pérdidas millonarias se han generado en la administración nacional de acueductos y alcantarillados anda debido a la pandemia del coronavirus así lo aseguró el presidente de esta institución frederick benítez pero dijo que esto no tendrá repercusiones en la población hemos dejado de percibir 8 millones de dólares mensuales entonces la situación financiera de la institución si está está complicada pero es más importante el bienestar de la población verdad entonces decirle a la población que no se preocupe si ellos no pueden pagar los meses que vienen o los meses que ya les llegó la factura nosotros como institución no le vamos a desconectar a nadie y para que las personas no salgan de casa se han habilitado plataformas digitales para pago de facturas pueden visitar nuestra página web estamos creando una aplicación también para que desde la comodidad de su casa puedan pagar los recibos y pueden visitar las plataformas que tenemos la página web twitter facebook todas las plataformas que tenemos las agencias la mayoría están abiertas pero lo pueden hacer desde la comunidad de su casa si no es necesario no salga en el tema del emblemático proyecto de las pavas el funcionario destacó que se han independizado a varias colonias y municipios de la planta y independizando soy a pango de las pavas porque soy a pango depende totalmente de las pavas por ejemplo prado de venecia 2 prado de venecia 4 y la colonia huayacán ellos ya no dependen de las pavas tienen su propio pozo y están independizados al 100% perforamos recientemente un pozo en la finca chantecuan que ese pozo nos ha ayudado bastante y vamos a perforar otros dos más en la finca chantecuan para mejorar el servicio en soy a pango hasta la fecha la autónoma ha mejorado el servicio del vital líquido de muchas familias con la habilitación de 164 pozos ricardo grijalva para punto noticias